El Teatro Nacional Rubén Darío y la Embajada de España presentan Al Grupo Español Femenino, Las Migas, en concierto 13 de Octubre, Sala Mayor 7 y 30 de la noche De venta en línea en tiquetango.com Centro Cultural de España en Nicaragua y en la taquilla del teatro Aflojar la cuerda, ansiar el...